1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Dónde están las señoritas? Las que nunca han pecado Las que nunca lo han agarrado Las que nunca lo han besado 1, 2, 3, 4 Y las solteras Las que no trajeron novio Las que no trajeron marido Las que sí tienen pero lo dejaron en la casa Dos, tres, cuatro Y las borrachas Señala la borracha Señala la borracha Tu amiga la borracha Tu amiga la borracha Tu prima la borracha Tu hermana la borracha Tu novia la borracha Tu novia la borracha Mirinda Te gana Que padre con la guitarra Señor San Jerónimo Porque ellas también son nenas Eso mamona ¿Dónde están los que? 1, 2, 3, 1 Es de una vida 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 Porque es que es así Para un minuto Ahora mandale tres manos Ahora mandale tres manos Ahora mandale dos manos Ahora mandale dos manos Ahora mandale dos manos Mira tu mano No puedo disfrutar Es de un minuto Es de una vida Que no se baila Que no se baila Para el mejor barbero de Acapulco Oye, ¿dí? Las gorda y buenas ¿Dónde están las gorda y buenas? ¿Dónde están las gorda y buenas? Y las divorciadas Andan bien contentas las divorciadas Las que regresaron con su ex Las apretaditas Las apretaditas Las reinas del Tik Tok ¿Dónde están las tóxicas? ¡Venga! ¡Venga! Palma pa'arriba, palma ¡Palma pa'arriba, palma! Palma pa' arriba, palma pa' arriba, palma pa' arriba, palma, súbela, 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 súbela. ¡Sí! ¡Sí! Yo sé que mucha gente y muchas señoritas y muchas niñas no se acuerdan de esta canción porque hace... ¿cuánto? Hace como 8 años. 8 años. 10. 10 años. 10 años por ahí. 15, 15, 15. Así empezó la historia de esto. A ver, espérate. ¿Se acuerdan, Mena? ¡Banda! Yo sé que toda la banda está bien loca, espérate. ¡Cachuri, cálmate! No quiere subirse, cálmate. No, es un payaso, el chamaco, no se quiere subir, cálmate. ¡Cálmate, Mena! Bueno, yo sé que la banda nos ha apoyado desde los del sabor y se los agradecemos con todo el corazón. Pero antes de los del sabor, existió una agrupación, la cual estaba el señor Marco Bayón y toda la banda que tengo aquí presente, a la cual yo reconozco y aspiro con respeto. Y llevaron arriba este tema que se llama la cadera, sácala. Original. La cadera, 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 sácala. La cadera, cadera, sácala. ¿Cómo suena? Ahora. 1, 2, 3, go. ¿Se acuerdan? Los del sabor, los del sabor, los del sabor. Quiero que bailes mi cumbia, bailala, bailar, baila mi cumbia. Tienes que recorrer sin hueco, arrucos de lo que tengo. Quiero que así lo bailes no sudan, para que los weipas con sabrosura. Tienes que comerlo con gozo, pero tenes que comerlo con sabroso. Vamos a hacer un poco, 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 vamos a hacer un poco. y y y y y y ¡Prepárense para el temblor, chiquirita! ¡Prepárense para el temblor, chiquirita! La preparatoria hacia los talones o un terremoto en el área del Coloso ¡Espera en su punto! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oye, en línea! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Oye, en línea! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense bien chiquitas! Llegando a todas las leyes, bailando con el temblor Parece muy bien chiquito, es el cerebro que se arro Llegando a todas las leyes, bailando con el temblor Todos temblando, vengan a ver si es cierto, dice Y un, dos, tres Parece para el temblor Prense para el temblor ¡Que tiene! ¡Haaaa! ¡Que tiene! ¡Que tiene! ¡Más rápido! ¡Que tiene! ¡Más siempre! ¡Más siempre! ¡Más siempre! ¡Más siempre! ¡Que tiene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Vamos! 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 ¡Alexabes y su esposa Teresita! ¡Y también la historia está eso! ¡Ahí viene la réplica! ¡Ahí viene la réplica! ¡Ahí viene la réplica! ¡Ahí viene la réplica! ¡Réplica! 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 ¡Racatataca! 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 ¡Ahí viene la réplica! ¡Ahí viene la réplica! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Estas a preparar ese movimiento que se no sabe saber El tipo de señor, su mano se abandona Y sola no manda la vida Hola, hola, gente Sola, sola, sola y lo baila sola 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 Ya se cansaron Quiero que todo el mundo me levante la mano pa' que me motive ¡Motivame, motivame, motivame! Y les traemos otra original de los del sabor Se llama La Seductora La papita ¡Esa! ¡Acuadra se compara! ¡Uno, dos, tres, dos! ¡Yeah! ¡Es para que ni solea! ¡Oye el entero! ¡Oye el entero! ¡Oye el entero! ¡Uy, diablo! ¡Viva el entero! ¡Y salto de las espinas de friza! ¡Es el entero! ¡Oye el entero! ¡Os y aprendes! ¡Esa! ¡Es una buena cara! ¡Es una buena cara! ¡Drato! ¡Viva! ¡Gracias! 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 Les traemos otro original también que se llama Loca Pero Sensual dice 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 3, 4